Si me la quico teman Digan Una vez más, una vez más día conmigo Pero que feliz En su iglesia, alábalos El evangelio El evangelio El evangelio El evangelio Poder de Dios Después de aplaudir a su Señor con su corazón Y cantamos Un Señor Gracias Padre Gracias Padre Por su amor Pero que felicidad El evangelio El evangelio Pero que ya me decís El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Si van a que conté más El evangelio es poder de Dios 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 El evangelio es poder El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder 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 ¡Suscríbete! 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 de nosotros que ya no sentimos un proceso ¿dónde se fue esa presencia tan gloriosa? ¿dónde se va a vivir la presencia? 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 Dios dice su palabra Sáname 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 Por favor Sáname